Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial, esta vez haciendo música navideña. Esto que llamamos aquí en Bolivia, en Chuquisaca, los chuntunkis. Son famosos porque tienen un ritmo muy alegre y el baile muy ágil. Entonces vamos a aprender a tocar un chuntunqui muy sencillo. Entonces, el rasgueo del chuntunqui es muy simple. Es como un guayno, dos golpes abajo y uno arriba. Entonces, acuérdense de eso y la introducción la vamos a hacer así muy simple. Miren, la, si, do, hacemos re menor, mi séptima y la menor. Repetimos el último. Bueno, hasta ahí va a ser la parte de la introducción. Luego, enganchamos con lo que sería la parte de la melodía A. Y sería de esta manera, tocando las cuerdas uno y cuarto, uno y cuatro, perdón, hacemos esto. Miren, más lento. Ahora. Esa es toda la melodía. Ahora lo voy a tocar un poquito más rápido en el ritmo Bueno, ahora sí voy a tocar en el ritmo normal Con la introducción y todo Y tal vez voy a agregar algunas cositas Que ustedes después podrían hacerlo Pero por el momento apruebanlo de esta manera Y van a ver que es muy bonito y muy sencillo Dos, tres Música Bueno, sería eso, un ejemplo de una música navideña que llamamos aquí en Sucre Chuntunkis, aquí en el departamento de Chukisaca, especialmente se lo baila en estas fiestas navideñas. Disfrútenlo y hasta una próxima oportunidad con un nuevo video. Hasta luego, amigos.